La embajada turca en repudio a la represión sufrida por el pueblo kurdo de parte del gobierno turco. Entonces, Mehmet, cuéntanos un poco sobre esta actividad acá en repudio al accionar del gobierno turco. Sí, mira, desde 2011 empezó en Siria una guerra de balkanización para dividir, fragmentación siria. El pueblo kurdo rápidamente tomó una posición controlando el Kurdistán occidental, que es el norte de Siria, que nosotros llamamos Rojava. Avanza de las milicianas, hombres, mujeres, kurdas, sobre ISIS, que es una organización apoyada directamente por Turquía y la OTAN y Arabia Saudita y Qatar, otros países reaccionarios de esta zona. Las victorias de milicianos kurdos crearon una condición de alarme a través de los países imperialistas. ¿Por qué? Porque si el pueblo kurdo gana, toma el control del norte de Siria, la totalidad de la frontera turco-siria, Entonces, no pueden apoyar más ISIS. Es por eso, hace más de un mes hubo un atentado donde murieron más de 33 jóvenes. Y ahora, el gobierno turco, después de las elecciones, triunfo revolucionario del Partido de Democracia de los Pueblos, no puede formar un gobierno, Erdogan, que es presidente de Turquía. Quiere transformar a Turquía en una dictadura personal, aliado de la OTAN. Entonces, la reacción del pueblo kurdo, no solamente kurdo, pero armenio, asirio, también el pueblo turco que está cansado de esta política de guerra, está muy fuerte, democráticamente. Lo que hicieron actualmente es transformar a Turquía en una guerra civil, crear una fragmentación y polarización entre el pueblo turco y el kurdo. El escenario es así. Es por eso ahora, en menos de un mes, más de 2.000 arrestaciones de militantes, hombres, mujeres, del Partido de Democracia de los Pueblos, y una represión muy fuerte. Y contra esta represión hay una, ¿cómo se llama?, reacción democrática muy fuerte también. Bueno, al final quieren crear una situación de guerra civil. ¿Por qué? Porque en noviembre van a repetir las elecciones y debilitar las fuerzas democráticas en Turquía, donde hay un frente amplio a través del Partido de Democracia de los Pueblos, frente amplio de los movimientos turcos, progresistas, también armenios, kurdos, asirios, todas las minorías en Turquía. ¿Y qué pasa con la población kurda que se encuentra en Turquía? Mira, más de 20 millones de población en Turquía, en total son 40 millones. Bueno, están en rebelión total democrática, indignación y una reacción para no responder al terror del Estado de una manera violente. Pero tiene una limita. Más de 10 lugares proclamaron autogobiernos. ¿Por qué? Porque no pueden hacer más confianza a los soldados del ejército del Estado turco, tampoco a la policía. Ahora tratan de establecer la seguridad ellos mismos. ¿Hay detenidos en este momento? Hay más de... había más de 12.000 hace un mes y ahora 14.000. Bueno, entonces 14.000 presos políticos, 1.000 son niños y la mayoría hombres, mujeres, representantes de movimientos sociales, movimientos de las mujeres, sindicatos, estudiantes. Entonces, Turquía detiene más de periodistas, por ejemplo, presos. Ahora hay muchos presos políticos y también más de 18.000 desaparecidos en Turquía. Por eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos esta tarde en repudio a los ataques sufridos por el pueblo kurdo de parte del gobierno de Turquía. Bueno, ¿cuáles son las razones que vos quieras reflejar como más destacadas para esta actitud del gobierno turco? Claro. Bueno, Turquía ya sabemos que es socio del Estado Islámico. Hasta hoy todas las pruebas demostraron que actúa con el Estado Islámico. Y último, hace un mes, casi un mes, con Atán tuvieron un acuerdo. Entró en la coalición, entre comillas, como para también, como que pusieron al Estado Islámico como un grupo terrorista. Y con excusa de atacar al Estado Islámico, empezaron a atacar las montañas de Kurdistán y los guerrilleros kurdos. Obviamente la intención de Turquía simplemente era eso, tener el apoyo de Atán, otros países internacionales, o sea, digamos, otros países para atacar a los kurdos, legitimar, digamos, esos ataques. Por otro lado, en todas las ciudades de Kurdistán, todos los políticos, la gente, digamos, que nada que ver con el PKK, ni todas las alcaldías, están deteniendo todos los políticos de Turquía, los kurdos en Turquía. Nosotros estamos acá primero para repudiar el bombardeo turco hacia los guerrilleros kurdos. Y que Turquía conozca realmente que los kurdos no son sus enemigos, sino el enemigo de ese Estado Islámico. Y que no tiene otra posición que tiene que dejar de bombardear a los kurdos, porque esto trae la consecuencia que en Turquía, que ya ahora una guerra civil empieza a... ¿Cómo decir? Como que ya va a empezar una guerra civil y nadie va a poder controlar eso. Nuestra intención acá y a todas partes del mundo es como tratar de controlar esa situación porque no estamos yendo para el lado bueno. La realidad completa con todos aquellos que a nivel de distintos países del mundo se están manifestando para enfrentar la barbarie de Erdogan, el fascismo del gobierno turco contra la población kurda y contra los militantes y las autodefensas kurdas en el norte de Siria e Irak. Como distintos compañeros manifestaron, no es casualidad que en estos momentos Erdogan esté desatando una represión muy fuerte con la policía contra las poblaciones kurdas al interior de Turquía. Lo cual está ocasionando una respuesta muy importante del pueblo kurdo que en estos momentos tiene barrios en el propio Estambul que ha decidido autogobernarse, pueblos al interior de Turquía, pueblos kurdos que están enfrentando a esa policía y en esta represión el gobierno de Erdogan lleva ya más de 2.000 compañeros del Partido Democrático del Pueblo, aquel que nuclea a las reivindicaciones kurdas pero de las minorías también asirias y armenias y distintas minorías al interior de Turquía y lo mejor del progresismo en la izquierda turca. Hoy hay más de 2.000 compañeros detenidos muy recientemente por Erdogan. El ataque de Erdogan que como algunos compañeros señalaron bien tiene el objetivo de provocar una guerra civil tiene un cálculo preciso, está golpeado, está golpeado porque no sólo las milicias de autodefensa, como señalaron en Robán, en la región de Rojava están parando el corredor por el cual abastece a Lisis ese brazo armado de Erdogan contra la revolución kurda sino está golpeado porque al interior de su propia Turquía hoy no puede armar gobierno porque el Partido Democrático del Pueblo sacó el 13% en las elecciones pasadas por eso la ofensiva de Erdogan, de la OTAN y del imperialismo pero es una ofensiva porque el pueblo kurdo está pegando, pegando y redoblando la pelea por eso en este momento, más que nunca, nuestra solidaridad con los compañeros la exigencia de que termine este ataque de Erdogan que libera a todos los presos políticos, así como al resto de los presos políticos en el resto de los países del área, los presos políticos kurdos nada más compañeros, muchas gracias ¡Mirobal, pastita, vos sos el que no hay vida! ¡Mirobal, pastita, vos sos el que no hay vida!